Hola chicos, estamos en un nuevo video y me acabo, acá estoy aquí donde terminó el tercer video que creo que en unos... lo deben ya estar viendo, no estoy seguro si ya lo están viendo pero mira ya tengo 23 y en el otro video, en el video número 3 de esta serie no sé, espero que lo vayan, los dejo en la descripción y chicos y ahí está el video que les dije que aquí fue primeramente Dios iba a construir una casa y ya vamos a... no una casa, no, pero porque tiene un montón para construir falta un montón para construir, pero vamos a empezar a construir nuestro pequeño hogar porque no podemos estar viviendo siempre en una cueva, eso sí, eso sí, eh y eso nadie me lo puede decir que no, porque no siempre podemos estar viviendo en una cueva miren el iron que conseguí en el anterior capítulo, conseguí un iron, iron, perdón, iron mira mi casa principal la quiero hacer de madera, entonces a ver, hazme madera, mira madera al piso y voy a poner a que se cocine esta, esto para aprovechar, siempre hay que aprovechar voy a empezar a construir mi casa, hay un zombie que no me deja en paz no, ya lo voy a encontrar, perdón, y de dónde voy a construir mi casa, dónde vas a construir tu casa pues acá mira, acá está mi casa, eh no, voy a hacer una fogata antes de irme porque tengo iron tengo, perdón, ya tengo esto a ver, voy a hacer una fogata chicos, porque es que necesito necesito, ¿cómo se llama? necesito saber dónde estoy, la ubicación y voy a poner una fogata para que sepa ya voy a poner, me la voy a poner aquí me voy a poner un bloque me voy a poner un poquito de piedra aquí, 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 aquí ¡Las! eso es injusticia, eh fogatas no, hola, acabo de ver algo bien extraño me lo creo bebé, sí ahí va, pero es que estoy calentando la calcela, es que la verdad que cuando te veas, esas cosas no, 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 lo voy a poner todo tú, 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 tú aquí está nuestra pequeña hoja ahí, te puse la de esto para que se viera mira, más o menos lo voy a construir por aquí tampoco va a ser una mansión muy grande este va a ser, me voy a estar 44 mira, primero va a ser, voy a empezar por aquí acabo de construir y estuve viendo tutoriales como, como hacer el mejor no, 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 vale estoy viendo a como, más o menos, empezar a adaptarme y vi, y me gustaron, no, no, nada mal luego voy a quitar esa parte va a ser pequeña, pero va a ser como una mansión pero, pequeña no, va a ser grandota yo, no, yo no creo que yo me voy a chast... perdón, ya me equivoqué miren chicos, aquí voy a empezar a hacer esta parte y ahí creo que voy a hacer unas espalieritas para que se vayan no, está, este, este, ¿cómo se llama esa cosa? está, esa cosa rosa está, díselo este, este se va a hacer una casa muy guay ah, sí, cierto chicos, perdónenme, me equivoqué por eso puse la piedra lisa porque quiero hacer que sea piedra lisa y ahora me voy a poner unos antuchos aquí aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí voy a eliminar esto miren, miren, miren cómo está quedando espérate, me equivoqué esta va aquí, y esta aquí, y esta para acá hay asimetría a ver, sí, está, mira poco a poco voy a crecer mi hay una araña y las arañas, bueno, el día que me la enfrenté miren, ya tenemos 22 voy a hacer una espada de aire porque me la necesito y a lo mejor primeramente Dios para el próximo capítulo voy a... voy a... esta, araña la araña arañada no, 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 no que muero, que muero, que muero que muero, eh no era broma me quito bastante vida solo de un golpe no, es que esto lo voy a quitar me equivoqué es que lo quiero que salga así, mira para que se vea que se esté bonito vamos a ponerlo vamos a quitarlo y luego lo ponemos a pasar y todos vamos a poner vamos a poner esto vamos a poner esto van a ver lo básico yo no voy a construir todo en la casa pero van a ver lo básico creo que se les hago voy a poner acá estoy quitando esto 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 acuérdense que todavía soy nuevo en YouTube ahorita no tengo mucha idea de cómo voy a lo de YouTube pero no tengo mucha idea pero sí salgo unas cosas pero tampoco sé que se debe hacer mucho, eh miren aquí voy a... me acabo de pegar solito estoy oyendo zombies no sé si ustedes los oigan pero estoy oyendo zombies de... de agua o zombies ahogados algo así se llama voy a poner esto y mira la diferencia la diferencia ¿vieron qué diferencia hay? les dije que la diferencia es mucha diferencia vamos a comer es un pollo ¿qué? ahí está mía no lo creo ya sé por qué sí me voy a construir yo pensaba que esto era el... vamos esto aquí ¿cómo vamos a hacer? ah me voy a echar me voy a echar perdón me voy a hacer una una hecha de aire no me puede no me puede el pato es más fácil así es que me puede hacer un escudo no sé pero me voy a hacer algo que se se que es esto tengo idea ¿qué pasa si hago esto? pero no sé cómo hacer eso pero vamos a hacernos un... no aquí palitos y una hacha no, de hecho la hacha me la voy a hacer de piedra sí, tampoco es mucho de diferencia me voy a hacer un escudo porque sí vamos a estar pero vamos a estar equipados y voy a dejar esto voy a dejar esto esto lo voy a hacer para un arco voy a dejar esto esto me va a quedar esto también esto lo voy a hacer esto lo voy a cocinar y ahora creo que ya con esto lo voy a dejar a ver si voy a equipar bien todo esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí se me olvidó ir por la piedra estoy yendo como araña es que debe estar acá abajo pero es ahí no quiero entrar todavía chicos no quiero entrar ahí porque aquí ya no tengo nada de cosas y me pueden deventar un pequeño ahí yo no voy la voy a matar la voy a matar la voy a matar este es que no me parece que no me parece de la caña así vamos hoy vi algo es una playa creo pero una cosa si es cierto está no está en los comentarios díganme si les está gustando mi casa que debo de de mi casa yo sé que ustedes ustedes saben solo que a veces como que no como que no me quieren decir eso 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 se pone muy como no pero me equivoqué de palabra dije aquí aquí chicos lo estamos haciendo este pequeño aislado y mira chicos ya creo que ya esto más termino esto y ya voy a dejar el episodio que se me está pasando en serio me está pasando porque ya no importa un poquito más y ya y ya dejo el episodio aquí otro me falta un lugar aquí esto aquí y esto aquí y voilà un pequeño hogar vamos a matar a este nos vamos a liberar de su no tengo idea que sea pero no le doy ni uno ¡eh no voy a dar! chicos yo creo que por aquí ya vamos dejando el episodio de hoy entonces por una déjenme hacer unas cosas cuantas aquí esto y entonces miren chicos espero que les haya gustado el episodio de hoy a mí me gustó yo siento que este episodio no más no más no más el escudo me acaba de salvar la vida para eso sirven los escudos no lo creo para el otro para el otro no está chico ya se lo puedo después de fuera de cámara lo arreglo me acabo de tapar mi entrada fuera de cámara lo arreglo pero algo que sí voy a hacer ahorita es ya terminar la parte una parte mínima de la casa y ya déjenme terminar esto y ya pero si concluimos este video fue bastante productivo hicimos nuestro pequeño hogar como no estamos estamos haciendo nuestro pequeño hogar hoy llevo la antocha que nunca se sabe para cuál es la ciudad y chicos les tengo que decir algo muchas gracias por estar 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 viendo mis videos y nos vemos para la próxima bye bye